Son las siete de la mañana y ocho minutos y pasando a otros temas de mucha importancia tiene que ver con la educación. El fin de semana o el día viernes se firmó, como se dice, un convenio prácticamente, unos acuerdos con el Ministerio de Educación y también la Universidad Nacional. La sede de Arauca se le va a invertir por parte del Gobierno Nacional unos recursos e infraestructuras. El Ministerio de Educación y la Universidad Nacional acordaron de abrir unas nuevas carreras para el departamento de Arauca. También de que los jóvenes que estén aquí estudiando en Arauca no tengan que irse a otras ciudades, a otras sedes de la Universidad Nacional para culminar sus estudios, porque está pasando que aquí hay muchos jóvenes que estudian dos, tres semestres, cuatro y los otros semestres tienen que irse a otras ciudades y son de bajos recursos y lo que se busca es aprovechar esta sede en Arauca para abrirla prácticamente en toda la Orinoquía y que vengan estudiantes de los diferentes departamentos de la Orinoquía a estudiar en el departamento de Arauca. Este anuncio también lo hizo el gobernador del departamento de Arauca, Willington Rodríguez, en un acto de la Administración Departamental, donde dice que esta es la segunda buena noticia para el departamento de Arauca en materia de educación. Y el segundo lo hemos catalogado tal vez como el acto de gobierno más importante durante lo que llevo en la Administración Departamental y es el memorando de entendimiento que hemos suscrito con la Universidad Nacional y el Ministerio de Educación. Lo decíamos en campaña y era una bandera también del doctor José Facundo Castillo en su momento que no era justo con el departamento de Arauca que una universidad que lleva más de 27 años en el territorio no gradúe profesionales aquí mismo en el territorio. Que nuestros jóvenes solamente cursan dos semestres porque a partir del tercer semestre se tienen que ir a otras regiones del país y los que no tienen esa oportunidad, no tienen esas condiciones económicas pues simplemente hasta ahí llega su sueño de hacerse profesionales y ahí se cercena el sueño de los padres de ver a sus hijos crecer personal y profesionalmente. Hoy el departamento de Arauca tiene unas estadísticas inferiores al 7% de la población que se gradúa año tras año de bachilleres que acceden a la universidad pública, menos del 7%. Una cifra completamente irrisoria y eso obedece a que la Universidad Nacional no brinda esas oportunidades para que nuestros jóvenes se hagan profesionales aquí mismo. Y a Dios gracias a la ministra de Educación que ha sido muy diferente para el departamento de Arauca. A la rectora de la Universidad Nacional suscribimos ese memorando de entendimiento en el cual adquirimos tres compromisos. El nuestro, el de invertir cerca de 12 mil millones de pesos para ampliar la infraestructura física de la Universidad Nacional. El del Ministerio de Educación garantizar los recursos para la ampliación de la nómina a docentes de la Universidad Nacional que hoy solamente cuenta con siete docentes. Y ya ahí en ese compromiso avanzó el Ministerio de Educación y a partir del próximo año vamos a tener en la Universidad Nacional sede Orinoquía, 50 docentes financiados por el Ministerio de Educación Nacional. Y el tercero, el de la Universidad Nacional de realizar todo el alistamiento durante el primer semestre del 2024 con el fin de que en lo posible, en el segundo semestre del 2024 o a más tardar el primer semestre del 2025 estemos dando inicio a ciclos completos de formación profesional en el Departamento de Arauca. Es decir, nuestros jóvenes no solamente van a acceder a educación pública con calidad, con carreras afines al territorio, sino que van a cruzar los diez semestres aquí en el Departamento de Arauca y los vamos a poder ver graduarse aquí en el territorio y por eso lo hemos considerado como el hecho más importante de nuestro gobierno departamental construyendo futuro 2020-2023. Wilinton Rodríguez, gobernador encargado del Departamento de Arauca hablando de esta muy buena noticia para la educación en materia de la educación superior como es la Universidad Nacional y que la verdad va a tener un poco transformación en esta región del país.